Ha llegado la hora de cumplir mi deseo de ser inmortal Es mejor mi frase Freezer, cállate el hocico Es mejor mi frase, cállate, cállate, cállate Interpreto mejor a Freezer que Freezer En fin, vamos a buscar civiles, güey, porque la otra vez me hice pendejo Y me chingaron todo, güey, me chingaron todo, pero ahora no voy a tener piedad ¿Dónde está la esfera del dragón, mi ser humano? Ah, no sabes, es una lástima Ahora sí no voy a tener compasión No me voy a atentar el corazón en acabar con todos estos insectos A ver, me sigue saliendo esto a pesar de que ya soy villano, güey ¿Para qué me salen estas madres? A ver acá A ver, me sale poder No me ves Freezer A ver, espérate, agarra eso Gracias, gracias Freezer Vamos a seguir buscando Necesito casitas, güey Casitas de la Mecusein o algo así Acá hay Púmbale 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 Vamos a destruir todo Pum Soldado Doria Soldado Sabón Acaben con él No tengo piedad con un mísero humano Púmbale Púmbale una noigaba Púmbale Púmbale Neta Bueno, el Freezer soy yo Pero Pero pues es despiadado, güey Es despiadado ¿Dónde está la esfera del dragón Karamoko? ¿Dónde está? No tienes la esfera O te mueres Por no tener esferas, güey Yo pedía una esfera, güey No era tan difícil darme No era tan pinches difícil Ahora sí Ahora sí Me voy a poner en rollo papas fritas Mira Este es el Freezer Después de haber ido al gym Por tres semanas, güey Aquí hay otro civil Al parecer ¿Dónde está? Aquí está Pero no tiene esfera del dragón Solo los Namekusein tienen No me sirves para nada ¡Maldito insecto! Bueno, me sirve para tener poder Ay, güey, dita Me siento Me siento megapoderoso Así me quiero poner, güey Así me quiero poner Por eso voy al gym, güey Por eso voy al gym Para ponerme como Freezer, güey Freezer es mi pinche modelo a seguir Así de No Pues es que tienes que ser como el Freezer, cabrón A ver No mames Donde encuentren más civiles ellos, güey Uy, aquí hay tres Aquí hay tres civiles según esto No, hombre A ver, no, espérate ¿Dónde hay tres civiles según esto? A ver, pues están acá Aquí hay uno, según Hola, amiguito ¿Tienes una esfera del dragón? Dámela y sobrevivirás Ay, gracias Te mentí Rascali sí la hace de malo, güey Rascali sí sirve como malo A ver, tú también Nada, güey No tienen esferas del dragón Luego por eso estamos como estamos, güey O sea, por eso México está como está Porque no tenemos esferas del dragón, güey Si tenemos esferas del dragón Nos tenemos así Pero no tenemos esferas del dragón A ver Una última Una última y destruyo esta Bueno, en esta área no Porque A ver Tú, viejito inútil ¿Tienes la esfera del dragón? Dámela Si la tienes, dámela y salvas tu vida Hátela, Cristian No te voy a perdonar igual Ahora sí Vamos a ponernos En modo Peje lagarto ¡Pum! Qué poderoso me siento Qué poderoso me siento Me siento tan feliz Tan poderoso A ver, vamos a buscar más Namekusei Necesito Namekusei Chinga Y no aparecen A ver Es que de abuelo Tengo que hacerle así, güey ¿No? Pum, pum, pum Estos güeyes también están en que me tengo su poder No me puedo confiar, güey La última vez que me confié Los güeyes convocaron la máquina Y me chingaron mil gachos, güey A chingar Ni sabía que aquí había alguien, güey Lo lamento Mi intención no era venir contra ti, eh De verdad Lo lamento O sea, no es mi intención matarte aquí, güey Pero Pues vas a tener que morir, güey A menos que tengas esferas del dragón Si tienes esferas del dragón Ah, mira, sí tiene Muy amable Esto era lo que quería Te dejaré vivir Solo por entregarme La esfera del dragón Claro Te dejaré vivir Si es que los demás Te dejan vivir Oye, espérate No, 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 no Yo no quería dejarle la esfera, güey Casi, casi Casi le dejo la esfera, cabrón A ver, vamos a buscar Yo dije que Dejaría que ella viviera Pero No dejaría La zona vivir Hasta la vista Inmundos insectos Desaparezcan Que malo soy, güey Si me pongo Estar así de No, yo sí soy El destructor De todo Lo malo es de que Me olvidé chingar Las zonas anteriormente Y ahora Solamente me queda Buscar civiles por acá Para buscar esferas del dragón Ay, ay, ay Freezer Ay, ay, ay Todo por tus deseos De la vida eterna, güey Ya ves A mí aquí alguien Hola Tienes la esfera del dragón Si te la tienes Dámela Gracias Y muere Ay, güey Yo creo que Freezer Fíjate, o sea Lo pueden como el más malo Pero Freezer La neta no era tan Bueno, sí, sí Era un despegado, güey Pero Si le daban la esfera rápido Te perdonaba la vida, güey O sea De palabra que sí los perdonaba Bueno, yo creo, güey Yo A mí me lo dijo un primo De Namakusegin A mí me lo dijo un primo De Namakusegin Se los deja vivir, güey ¿Eres humano? No me sirven los humanos, güey Con la pena Si fueras una Me Kusegin todavía Pero No Ni modo Ya no quedan civiles Eso significa Que ellos tienen Las otras cuatro esferas Del dragón Esos malditos insectos Tienen las esferas Debo eliminarlos Puta De nada me sirve Este rastreador Solo busca civiles Bueno, no importa Van a convocar A esa máquina Seguramente Así que Me voy a chingar la máquina Eso va a ser todo Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum, pum Destruyendo el mapa Destruyendo el mapa A ver ¿Dónde va a aparecer esa madre? Oh, ya apareció, güey No, vean No ha aparecido Según ya aparece por la zona X No, ya apareció Ahí va Chinga, madre Los que me obligan a ser, culeros Hola, amigo Hola, amigo Pum, 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 pum Ve para allá Chingatelo, Doloria Chingatelo Sabón Soldado, sabón Soldado, sabón Te estoy hablando, pinche sabón Te estoy hablando, pinche sabón Bueno Lo tendré que exterminar yo mismo Pinche sabón No sirve para nada, culero Ahora sí Vamos a chingarnos esto Vamos a chingarnoslo Ya que no quiero que nadie se escape A menos que me entreguen las esferas del dragón Y entonces poder cumplir mi deseo de la vida eterna Adiós No tienes oportunidad contra el gran Freezer Emperador del mal Yo soy el más malo de los malos, güey No, no, no se ha entendido que hasta No mames Hijo de la chingada Hijo de la chingada No te atrevas, culero Hijo de la verga Donde te atrevas a robarme mis esferas No, hombre, ya Ya sabía yo Ya sabía yo, güey Ya sabía yo Tómala Pum, 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 pum A chingar, ¿se desapareció? ¿Se fue con mis esferas el culero? No, ahí está Ahí está ¿Cuál se va a desaparecer, güey? ¿Cuál se va a desaparecer, culero? Ven para acá, mierdas Ven para acá Te llevaste mis esferas, mierdas Vas a morir Malditos insectos ¿Se robaron mis esferas del dragón? Yo no se los voy a perdonar Yo no se los voy a perdonar Desaparezcan de este miserable planeta Basura Ya, lanza la frisadez, no te haces quedar mal mis diálogos, güey Gracias Púmbale A ver, vamos a seguir con la destrucción de esta puta máquina, güey No mames, la batería del control, güey Espero que me dure, güey Espero que me dure No puedo perder, no puedo perder con la batería, güey Vamos a chingarnosla Ya no tienen oportunidad Y sin esto se van a fregar Seguramente están buscando las esferas para intentar hacer alguna última técnica Pero de nada les va a servir, güey Que pidan, el deseo que pidan, güey No les va a servir de nada, güey Neto, no les va a servir de nada Ya no tienen escape, güey Ay, anda arruinado mi deseo de convertirme en inmortal Eso no va a tener perdón de mi parte Ah, qué desgracia Pum, pum A chingar, güey ¿Por qué se desaparece? Güey, ¿de cómo le hace para desaparecerse? Eso ya no sé si sea lag o qué verga Pum, pum Creo que sí es lag, ¿no? No entiendo eso, güey No entiendo eso, neta A ver No sé qué esté estramando, Goku Pero no lo vas a conseguir Vamos a lanzarlo para allá Por si se intentan escapar, güey Ah, chingar ¿Cómo chingas, Goku? ¿Cómo chingas, Goku? Neta Ay, Goku Ya me tiene hasta la madre, Goku No mames Es que se desaparece, güey Bien canón O sea Neta, no sé cuál sea su plan, güey Y su maña Ven pa' acá, culero Pum, vale Pum, pum Pum, pum ¿Dónde estás, mierdas? Es que te Es que neta Se desaparece, güey Que lo fije la cámara tantito, güey No lo veo No lo veo, güey No lo veo No lo veo, güey No lo veo Ya se me van a ir vivos las palomas Por pinche culpa, Goku Me las vas a pagar A ver No puedo dejar que escape nadie, güey Y arruinando mi deseo de la vida eterna, Goku Ya se me fue, Goku, ¿verdad? Pinche Goku, güey Escapó O al chenly está por aquí, güey Pero Qué poco Qué poco valor, güey O sea Nada más me chingó O sea, nada más fue por chingar, güey El último sobreviviente escapó Sí se escapó el culero, güey Sí, nada más quiso huir El maldito cobarde quiso huir, güey Pero no importa Destruiré este miserable planeta, güey Al chenly estuvo bien, güey Me chingé a tres Me chingé que era Más de los que esperaba, güey Más de los que esperaba Y eso era suficiente para mí, güey El Freezer obtuvo su redención Nadie arruina mi deseo de la vida eterna Nadie Cácero Más de los Toiles Más fastest Más facile M Rancho Cácero Más Agora Más Más Tener ¡Gracias!